de esta victoria. Creo que el equipo, varios equipos creo que tenían muy buenos jugadores, creo que fue un bonito espectáculo de los dos rivales que están en primer lugar y la verdad creo que nosotros aprovechamos, hay las oportunidades que nos brindaron ellos, igual tuvimos cuidado porque ellos también tenían jugadores muy importantes, muy rápido, pero gracias a ellos pudimos sacar los tres puntos que es importante para nosotros y en la punta. Naranja Mecánica ha venido de menos a más en los primeros partidos de la complicada, ahora cuál ha sido el liciente, cuál ha sido la motivación que ha tenido porque ha recuperado a Naranja Mecánica, se ha recuperado. Yo creo que como todo torneo, cuando comienzan los primeros partidos, el equipo todavía no se encuentra, creo que ya con los entrenamientos que se está haciendo martes y jueves, creo que se está conociendo un poco más a los chicos y creo que has visto un funcionamiento ya más acoplado a todo lo que es Naranja Mecánica. Ahora nuevamente te lo digo, ya no sé cuántos goles más de tiro libre tienes en el factura, coméntame un poquito más, lo viste mal parado al portero, pero ¿cómo lo analizaste ese tiro libre y el primer gol que la verdad fue una muy buena pintura? La verdad el primero fue ingenio porque ya de ahí no podía hacer otra cosa más que eso y entonces después el otro que fue ya el tiro libre, si el portero estaba un poquito jugaba a su palo y se la puse ahí donde yo creí que podía entrar. Entonces damos esta foodcar.es como el jugador del partido y por favor si nos ayudan con la firma, ahí lo vemos allá en el mural de los cracks, Don Dennis Rodman, el Dennis Rodman ecuatoriano, Michael Arroyo, Mickey, el número 10 del cuadro de Naranja Mecánica, ganaron en esta oportunidad. Gracias.